¿Qué pasa cuando no podemos determinar el tipo de voz de alguien? En este episodio nos conectamos con la doctora Cindy Candelaria, profesora de canto en la Universidad Slippery Rock en Pensilvania. Te habían clasificado como soprano y luego ahora eras mezzo-soprano. Mis niveles de testosterona son hasta cuatro veces por encima del tope de lo que una mujer normalmente tiene. Muchas veces pensaba, aquí es que se va a descubrir que yo soy una farsa. ¿Qué yo hago? ¿Dejo de cantar? Me pueden cancelar por esto, pero... Cindy, la última pregunta que te hice, hubo un gran suspiro. ¿Qué pasa cuando no podemos determinar el tipo de voz de alguien? Pues seguimos cantando. Es bien importante, para mí es más importante por encima de tener esa identidad de que yo soy vocalmente, es de que continúas haciendo el research y encontrando el repertorio que exhiba la fortaleza de tu voz. Especialmente como dijimos anteriormente, ¿verdad? En la música comercial, es controversial lo que voy a decir y me pueden cancelar por esto, pero es un poco irrelevante realmente porque lo importante es que tú puedas expresarte con tu voz tal como es, con sus cualidades únicas. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Tú antes te habían clasificado como soprano en el mundo de la ópera y luego, ahora eres mixto soprano. Tu voz continúa cambiando y toda tu vida, tu voz va a continuar madurando y hay un proceso físico de osificación de algunos cartílagos que hacen que tu voz sea o más rígida o que gane una cualidad más rica o más gruesa, más gordita en áreas que tal vez anteriormente eran más finas. Aunque fui entrenada como soprano, fui entrenada de una manera muy saludable. Yo lo que sí siento es que mi voz estaba, aun cuando era entrenada como soprano, se sentaba en un centro. El timbre era muy de soprano. Incluso hoy, mi zona de transición se sienta mucho más en el área de soprano. ¿Tú crees que tú siempre has sido un mezzo o simplemente no habías crecido para poder cantar en esa zona grave de tu voz? Yo no podía tolerar o resistir el registro de mezzo, el registro completo, el rango de una mezzo soprano. La tesitura, mi voz no tenía la riqueza para cantar mezzo soprano. Ahora, hubo muchos cambios fisiológicos en mi desarrollo. Cuando yo tuve a mi niño, por ejemplo, mi voz, ahí fue que ella dijo, y se sentó. No valía la pena yo comenzar a cantar mezzo soprano tan temprano en mi vida porque entonces hubiese pesado. Yo hubiese intentado manufacturar un sonido que en el momento, o una grandeza o una riqueza que en el momento no era propio de mi voz en ese momento. Inclusive tu voz hablaba. Ha cambiado. Ha descendido también, ha cambiado con los años. Y eso es normal. La edad, cambios hormonales, cambios fisiológicos, inclusive patologías, pueden cambiar completamente tu producción vocal y por ende cambiar tu tipo de voz también. Claro. Hay unas condiciones físicas también. Yo de hecho tengo el síndrome de ovario poliquístico, que a muchas mujeres les afecta de manera distinta. En mi caso, dentro de los análisis de sanguíneo, se ha encontrado en ocasiones que mis niveles de testosterona son hasta cuatro veces por encima del tope de lo que una mujer normalmente tiene. Entonces hemos tenido que buscar alternativas para regular las hormonas. Y eso afecta porque entonces la laringe con la testosterona crece. Ahora, una vez tu laringe crece, eso no tiene reversión, eso no cambia, eso no va para atrás. Cuando llegué a un punto límite en que no sostenía, no podía sostener la tesitura de una soprano clásica, y yo soy maestra de canto clásico en academia, ¿qué yo hago? Dejo de cantar y tuve que hablar con mi maestro en ese momento en el doctorado y tomar la determinación de que estoy entre abandono el canto o busco repertorio que de verdad se ajuste a lo que mi voz quiere hacer hoy. Entonces yo quiero, ¿verdad? De cierta manera motivarlas a todas a que, miren, no se desmotiven. Busque el repertorio, adaptelo a donde su voz suena bien. Ahí va a buscar la canción que usted quiere cantar y la va a poner para que no pierda la oportunidad de cantar el repertorio que le gusta. En popular, ¿tú te consideras una mezzo o una soprano? Soprano full. ¿Sabes qué? Sí, todo el que me escucha cantar en música comercial, dice, wow, es que yo no oigo tu voz de cabeza, no oigo la transición, es tan fuerte, y mi belt es bien alto. De eso, yo puedo aguantar en un setting coral, cantar soprano 2 cómodamente. Ahora mismo. Ahora mismo. Tu voz en particular se comporta diferente dependiendo también el género y también el tipo de repertorio que cantas. Entonces, yo quiero que la gente tome de todo esto que el repertorio se tiene que ajustar a ti, no tú a él. Y a veces cuando queremos cantar canciones, ay, pero es que yo quiero cantar esta canción de David Bibbal y a lo mejor tú no eres ese tipo de tenor y fuerza, 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 fuerza. Ah, pues no soy tenor. Y lo más importante, no tiene que haber ningún tipo de vergüenza de decir, ay, tuve que bajarle el tono porque no llegué a lo que él llegó. Es lo que es tu voz, demuestra lo que es la riqueza de tu voz. Cuando tú estabas pasando por ese proceso de no tener sello, de no tener, ¿verdad? Soy soprano, soy mezzo y estabas como en entremedio. Si tú pudieras darle para atrás al tiempo y hablarle a Cindy hace 15, 20 años atrás, ¿qué tú le aconsejarías? Confía en el proceso. Confía en el proceso. Y yo, fíjate, yo creo que yo siempre tuve claro que mi voz no era típica. No llenaba los estándares comunes. Pero algo que nunca yo permití fue dejar que eso calara en mí y me dijera, vas a tener que dejarle cantar. Porque mira, por algún tiempo, no te digo, sí mentalmente, cuando estaba audicionando para las óperas dentro de los programas de voz que yo estuve haciendo maestría y doctorado, muchas veces pensaba, aquí es que se va a descubrir que yo soy una farsa. ¡Wow! El síndrome del impostor. Sí, te empieza a calar, te empieza a decir, yo no soy lo que ellos esperan. Y como soprano, mi voz tiene una riqueza gordita, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero lo que están, la expectativa al escucharme cantar es si él es soprano, es X repertorio. Estas son las canciones que tú debes cantar. Y eso en el ambiente clásico, ¿verdad? El FAG, dentro de lo clásico, al clasificarme como soprano, no llenaba la expectativa porque mi rango y la tesitura no se alineaba con las demandas de esos personajes que la gente esperaba escucharme cantar. Y yo estaba haciendo todo lo posible, todo el esfuerzo posible por complacer a mis maestros, por tener oportunidades para cantar, porque eso determina, entonces, mira, este es mi trabajo. Pero tuve que dejar de pensar que había algo mal con mi voz. No encajo. Y ahí es que entra el problema. Ahí es que entran las inseguridades. Ahí es que nos detenemos. Que permitimos que esas inseguridades calen de manera tal que decimos, pues mira, yo no puedo cantar. No canto nada porque yo no doy la talla. Esta otra pregunta la hacen mucho. Yo veo que mi amiga es soprano. Yo puedo hacer que mi voz sea soprano, aunque naturalmente tengo tendencias de alto. Un cantante puede decidir hacer eso dentro de la música popular, porque en la música clásica ya ahí está más determinado, pero en la música popular es como más abierto. Sí, sí, sí. La música clásica requiere una igualdad del sonido y un legato y una línea que sea muy consistente. En lo comercial, pues todo es permitido. Hay mucha permisión, hay muchos colores, hay muchos timbres que podemos hacer. No es recomendable que empieces a sentarte en un área de tu voz que no es donde tu voz se siente cómoda. Si te causa strain, si te causa apretar tu tensión, pues no es conveniente que hagas eso. Ahora, hay maneras en que tú puedes trabajar las partes más graves de tu voz de una manera que sea eficiente. Y si llegas al registro de esa canción, aparte de cambiar la tonalidad, que es lo ideal, lo ideal es escoger la tonalidad que es perfecta para ti. Pero en el caso de que quieras, tú sabes, explorar y expandir en el proceso de explorar tu voz y desarrollarla, tú puedes explorar maneras de cantar los graves que suenen eficientes. Pero si te cansa, si te quedas sin voz, pues mira, no vale la pena. No vale la pena, porque el precio es muy alto. El precio es muy alto. Lo importante dentro de todo es que no te desanimes y que sigas cantando. Busca que se va a exhibir las fortalezas y las agilidades de tu voz, pero dentro de la música, ten presente siempre de que hay un lugar para ti. Me encanta eso. Bueno, hay un lugar para ti. Aunque no sepas tu tipo de voz, aunque te hayan dicho eres soprano y después otro maestro te dice eres mezzo, no importa las circunstancias, siempre hay un lugar para ti en cualquier género y simplemente canta. Tremendo. Bueno Cindy, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias.